Música 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 Jason Mi hijo especialmente amado ¿Sabes cuál es tu regalo? Sin importar lo que te hagan, no morirás Nunca morirás Solo has estado dormido, cariño Pero ahora ha llegado el momento de despertar Mamá quiere pedirte un favor Quiero que vayas a la calle, Elm Los niños se han portado muy mal en la calle, Elm ¡Levántate, Jason! Tu trabajo no ha terminado ¡Escucha mi voz! ¡Y vive otra vez! Haz que recuerden a Jason ¡Que esos malditos recuerden el horror! I've grown from a man to God Gracias por ver el video.